hola cómo están les habla julián en este programa luz y sal bueno aquí estamos reunidos como todos los lunes al pie del cañón para dar esa palabra fresca de la cual es siempre compartimos y bueno este título le hemos puesto afán y ansiedad y quién de nosotros en algún momento no hemos dicho o quizás escuchado ciertos refranes tales como del afán no queda sino el cansancio o al que madruga dios le ayuda o por ahí me di cuenta de otro que dice dios hace su parte pero yo creo una ayudadita no le desencante estos son refranes que estoy seguro alguno nosotros en algún momento hemos dicho mire es que muchas veces nosotros jugamos a ser dios y otras pensamos que dios necesita ayuda y bueno pues qué tal si vamos a la fuente o sea a la palabra a la biblia para ver qué nos dice la palabra vayamos a la palabra en mateo en el capítulo 6 del versículo 25 al 34 está un poquito larguito así que me va a tomar mi tiempo para poderlo leer ok entonces vamos dice la palabra por lo tanto yo les digo no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir ni por la ropa que necesitan para el cuerpo no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren las aves que vuelan por el aire no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros sin embargo el padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves en todo caso por mucho que uno se preocupe cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora y por qué se preocupan ustedes por la ropa fíjense cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera el rey salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos wow como uno de ellos pues si dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno con mayor razón los vestirá ustedes gente falta de fe así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos todas estas cosas son las que preocupan a los paganos pero ustedes tienen un padre celestial que ya sabe que las necesita por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante dios y recibirán también todas estas cosas no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana tendrá su propio afán cada día tiene bastante con sus propios problemas todos tenemos necesidades y estas necesidades son las básicas de la vida comer beber cuidar nuestro cuerpo el vestirnos mire jesús habla de lo que es básico y esencial en la vida no las necesidades creadas sino de las básicas y esenciales y nos dice que no debemos afanarnos por adquirirlas no debemos dejar que las emociones controlen nuestra vida tenemos necesidad de ellas por supuesto que sí y debemos buscarlas y adquirirlas claro que sí pero sin afán sin desesperación todo a su tiempo la semana pasada hablábamos de confiar en dios de que él tiene el control y hoy el señor vuelve y nos los está enseñando en esta palabra que a veces estamos tan afanados tan afanados corriendo así de un lugar a otro y de pronto se nos olvida lo primordial cuántas veces hemos estado corriendo trabajando duro para suplir nuestras necesidades y quizás no tenemos el tiempo para dedicarle a nuestros hijos a nuestra familia cuántos padres hoy dirían si yo pudiese devolver el tiempo cuántos jóvenes hoy en día se crearon solos y lo más triste conviviendo con sus padres si estaban físicamente pero no estaban emocionalmente para hacer para ayudarles porque su mente quizás estaba en el mañana sin disfrutar el presente sin disfrutar lo que dios nos ha dado para en el momento ya nos pasan las oportunidades y tal vez no las disfrutamos pensando en qué nos va a hacer falta y no disfrutamos lo que tenemos al frente de nosotros lo que dios nos ha dado la familia y miren yo entiendo la responsabilidad de sostener un hogar de cumplir con nuestros compromisos con nuestras deudas pero a qué precio a qué costo tal vez mañana sea demasiado tarde no pongamos las cosas materiales por encima de nuestra familia no busquemos las añade las añadiduras primero pon tu mirada en lo celestial y deja que dios haga su parte te aseguro que él no necesita ayuda y mira jesús lo explica de una manera muy descriptiva él menciona las aves mencionó las flores nos enseña como cada cosa tiene su momento como cada cosa tiene su lugar no siempre llegar primero es lo mejor a veces tenemos que aprender y saber llegar miren créanme cuando yo les digo que dios sabe de que nosotros tenemos esa necesidad y que él suplirá todas las cosas conforme a su voluntad recuerden que a dios no se le pasa nada dios todo lo conoce qué padre le dará a su hijo una serpiente si tiene hambre cuánto más nos dará dios que somos sus hijos y nos dará buenas cosas si le pedimos esto está en la palabra es una promesa y mire me impactó mucho este este versículo 32 que acabamos de leer ahorita déjame vuelvo y lo leo dice aquí en el versículo 32 todas estas cosas son las que preocupan a los paganos pero ustedes tienen un padre celestial que ya sabe que las necesitan pero dios que es nuestro padre sabe de que tenemos necesidad la impaciencia nos puede jugar una mala pasada por eso yo les digo es necesario buscar primero lo celestial así podremos descansar y no estar afanosos descuidando quizás cosas mucho más importantes o peor aún personas más importantes en nuestro alrededor y miren tal como dice este versículo él sabe que nosotros tenemos necesidad y si nuestra confianza entonces está en él entonces por qué preocuparnos debemos de confiar en él nosotros tenemos que hacer nuestra parte que es confiar en él obrar de una manera correcta buscar primeramente su presencia cada día en nuestro lugar sagrado leyendo la palabra hay una historia en lucas en el capítulo 10 del versículo 38 al 42 habla de dos hermanas de marta y de maría la una afanada y la otra tranquila escuchando el señor y mire aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa ahora ésta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía la palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y corría de un lado para otro y acercándose le dice al señor no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola pues dile que me ayude y respondiendo eso le dijo marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada esta parte retumba la cual no le será quitada ella escogió la mejor parte ella estaba sentadita y viendo a jesús escuchando a jesús hablar mientras que marta estaba preocupada por los afanes mire esta enseñanza nos tiene que abrir la mente mientras marta intentaba agradar a jesús organizando la mesa y poniendo todo en orden maría sentada a los pies escuchaba jesús cuál sería la moraleja en esta en esta enseñanza de hoy cada cosa tiene su tiempo cada cosa tiene su momento busca jesús primero deja que él te ilumine el camino busquemos las cosas celestiales y pongamos nuestras necesidades en las manos de dios él tiene el control mire no vivamos afanados no vivamos angustiados y con nosotros nos afanamos entonces ahí se va el dicho del afán sólo queda el cansancio porque estamos corriendo de un lado para otro no 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 mire no andemos corriendo preocupados por todo jesús dice vengan a mí los que estén cansados y trabajados que yo les voy a dar descanso entonces aprendamos a descansar en el señor aprendamos a confiar en el señor así que mira tú que me estás viendo que me estás escuchando a través de este programa deja que cristo entre en tu corazón que te dé paz que te dé descanso entrégale tus cargas búscale en tu lugar secreto y vive día a día confiando que dios está en control que él hará y mira no es que esté malo planear el futuro no 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 de hecho es bueno hacerlo pero aprendamos aprendamos nosotros a poner todo en las manos de dios y vamos a ver cómo cómo se va a mejorar las cosas día a día deja que dios se encargue de esos detalles pequeños que los hace especiales y nosotros busquémoslo en lo grande busquemos su presencia busquemos su rostro a través de la lectura de la palabra no te afanes por el día a día descansa en el señor y deja que que él traiga paz a tu corazón deja que él dirija tus pasos que él te que él te guíe mira en la prédica de ayer el pastor nos hablaba algo muy muy bonito decimos conocer al señor pero no le ponemos cuidado no lo buscamos de la manera que hay hay un libro que se llama la biblia y con nosotros venimos a la biblia aquí encontramos todas nuestras respuestas aquí está nuestro alimento diario jesús dice él es el pan de vida yo soy el pan de vida el que de mí come no tendrá hambre el que mi sangre bebe no tendrá ser jamás es aprender a confiar en el señor es aprender a descansar en el señor cuando tú aprendes a confiar en el señor no vas a estar corriendo no vas a tener afán no vas a tener temor de qué va a pasar mañana porque dios está en control de tu vida eso pasa cuando lo conocemos así que yo te invito a que a que lo conozcas si no has recibido a cristo en tu corazón te invito a que lo hagas pero no lo hagas en un momento de emoción hazlo de convicción convicción perdón que tú creas en tu corazón de que hay de que jesucristo puede cambiar tu vida que él puede transformar tu vida búscalo pídele órale dobla tus rodillas y deja que él cambie tu vida que él quite esos temores esos afanes del día a día yo te invito a que lo pienses a que lo medites a que lo busques y mira si esta palabra ha tocado tu corazón tal como lo ha hecho conmigo te invito que ahí donde tú estés le des un like o hazle un share si lo estás viendo en facebook o suscríbete ahí en youtube en la campanita para que te sigan llegando las palabras que hacemos semanalmente y de esta mano te doy las gracias por regalarme tu tiempo para escuchar esta palabra de nuevo muchas gracias te habló julian en este tu programa luz y sal chao chao